Desde la asociación Amite han trasladado al Partido Popular de Albacete y a su candidata en las elecciones locales las propuestas que quieren desarrollar tanto en el teatro circo como a nivel general en la cultura de Albacete. La necesidad desde nuestro punto de vista de constituir una fundación para el teatro circo de Albacete, de apostar por una personalidad jurídica fuera de lo que era la política del día a día, como es una fundación con tal personalidad jurídica propia, privada, que tenga su presidente el patronato, que tenga un patronato, que tenga representantes de las diversas administraciones y que tenga sobre todo un gestor profesional. La necesidad que el nuevo ayuntamiento apoye la declaración del teatro circo como bien patrimonial de la humanidad. La necesidad que la ciudad siga apoyando una infraestructura que creemos que es el gran proyecto cultural de Albacete del siglo XXI, o por lo menos hasta el 2025, que es el Museo Nacional del Circo. La creación de un archivo en el teatro circo o un cambio estructural de su sala principal, renovar el convenio de colaboración entre la asociación y el ayuntamiento o apoyar el Festival Internacional del Circo son otras de las pretensiones de Amite. Y aunque la candidata popular a la alcaldía las valora todas de forma positiva, advierte que... Nuestras primeras medidas van a ser garantizar las políticas sociales, los servicios públicos y que todo aquello que de alguna manera implique un euro de endeudamiento al ayuntamiento de Albacete, desde luego a corto plazo, ya se lo he dicho, nos tienes que entender, porque la situación económica y social del ayuntamiento de Albacete, de la ciudad de Albacete, no es buena. Bayoza ha asegurado que, pese a la difícil situación del consistorio, no dejará de apoyar la comunidad. Un conjunto de acciones destinadas a conservar nuestro patrimonio y facilitar el acceso a las más amplias manifestaciones de nuestra cultura. Y, por supuesto, que vamos a defender una oferta cultural plural, en el más amplio sentido de la palabra. Plural. Libres de cualquier dirigismo político, porque queremos que esta oferta vaya, como digo, sea plural, dirigida también a todas las edades y, sobre todo, una cultura que tenga acceso a toda una sociedad civil, libre y crítica, que es a lo que aspiramos desde el Partido Popular.